¿Qué tal? ¿Han arrancado bien esta mañana? Ya saben que desde las 8 y hasta las 12 les vamos a acompañar en este tiempo absolutamente segoviano. Y como hacemos cada jueves, abrimos ahora nuestra tertulia Vive tu futuro. Un buen rato de conversación con las jóvenes generaciones segovianos y segovianas, como digo siempre, de nacimiento, de corazón, de residencia, de aquellos que llegan a Segovia y se enamoran, como algunos de nuestros participantes, de otros que nacen aquí en Segovia y continúan, como es el caso de la incorporación que hoy hacemos a esta tertulia. Y saludamos ya a Estela Castan, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por venir, estudiante, de la IE. De la IE, sí. Y si no quiero equivocarme, que ya saben quienes ya me conocen, que de vez en cuando meto la pata no solo en los nombres, sino esto de los grados, que es un poco, en tu caso es doble grado en Administración de Empresas y Datos y Analítica de Negocios. Sí, correcto. ¿Es esto? Sí, sí. Exacto. Oye, muchísimas gracias por incorporarte. A ti, a ti por invitarme, la verdad, estoy muy contenta de estar aquí, es mi primera vez, así que a fluir. Bueno, pues a fluir y disfrutar, que se trata de conversar, como ya habrás estado hablando, por ejemplo, con Stephanie, que ha venido ya varias veces por aquí. Stephanie, muchísimas gracias por estar de nuevo. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Stephanie es licenciada en periodismo, digo siempre licenciada en comunicación, que se llama, yo es que soy de la antigua escuela, entonces me hablo de licenciado en periodismo. Sí, sí, sí. Bueno, y estudiante también de máster, ¿no? Sí, en la UBA. Comunicación con fines sociales. Exacto. Exacto. Algo parecido, prácticamente lo mismo, es Santiago, que también es un veterano de esta tertulia. Muchas gracias otra vez por invitarme. Es un placer siempre recibiros y escucharos. No sé cómo ha ido la semana y en lo que se fijan las jóvenes generaciones en la actualidad. Aquí hemos tenido mucho movimiento con ese foro del deporte, que se celebró el fin de semana pasado, no sé si lo habéis seguido o no, y también esa visita de los observadores europeos que han estado aquí pendientes de cómo teníamos nuestras instalaciones, de los proyectos que hay para la ciudad. No sé si sois amantes del deporte, yo creo que Santiago sí, pero si quería que diéramos un repasito, ¿qué opináis vosotros de Segovia? ¿Cómo están las instalaciones en Segovia de cara a que nos nombren el año que viene Ciudad Europea del Deporte? Pues la verdad, yo no sigo mucho el deporte, pero cualquier tipo de actividad que significa poner a Segovia en el mapa a un nivel más nacional, o incluso internacional, me parece que es siempre positivo, porque apoya el turismo y sobre todo atrae a mucha gente que desconocía la ciudad. Mira el foro del reporte, me parece bien, tengo que ir a verlo, pero al menos ya lo conozco y puedo ir a ver de qué trata. Bueno, desde mi caso tampoco he visto mucho el tema de deporte en Segovia, o sea, sí, tengo conocimiento de que están planteando que sea la ciudad del deporte, y bueno, me parece genial. Yo estoy practicando lo que es salir a hacer caminatas a la ciudad, y por ejemplo ir por el río, ir por el Alcázar, por el río Eresma, o sea, te llena de mucha energía, ver la naturaleza. Yo creo que eso habrá enamorado también, ¿no, Santiago? Los observadores, una ciudad como Segovia. Vosotros que venís de fuera y sois de esos segovianos y segovianas de residencia actual y enamorados de Segovia, yo creo que hay quien viene de fuera y lo ve, hombre, habrán puesto los ojos donde debían, ¿no? Que son las instalaciones deportivas, los proyectos que se van a hacer, lo que se ha planteado desde la Concejalía de Deportes. Sí, lamentablemente no he tenido la oportunidad de poder seguirlo, como lo decía, pero sí tenía, estaba informado de esta visita, y también, como lo decía en un primer momento, la llegada de Tony Nadal, ¿no?, que dio una conferencia sobre un poco cómo su sobrino ha estado subiendo, ¿no?, porque es un referente del tenis en el mundo y en España, de manera general. Tengo a uno de los compañeros, Juan, que está realizando su trabajo, fin de máster, con respecto a lo de deporte, ¿no?, y también la parte de las instalaciones deportivas. Cuando llegué también aquí, digo, me flipo un poco por estas instalaciones y que me gustan, porque no lo tengo suficiente en mi país y en todos los lugares. Yo vivo en Albueras y hay un campo, un estadio de fútbol, pues muchas veces me quedo ahí mirando y digo, uf, ya me gustaría que lo tuviera en mi país. Bueno, instalaciones, hablabas tú, y actividades, o como traer nombres como Tony Nadal, y quería engancharlo, precisamente Tony Nadal estuvo hablando del esfuerzo, ¿no?, del valor de ese esfuerzo constante para llegar a ser, siempre decimos, para cumplir los sueños, pero la verdad es que es para llegar a ser lo que uno pretende, esa conciencia del esfuerzo. Y quería preguntaros a vosotros, que empezáis a, bueno, vosotros ya acabando esos grados, y tú empezando, ¿estás en primer año? Estoy en primer año, sí. Estás en primer año, pero yo tengo algunos datos que me informan que tienes mucho que hablar de ese esfuerzo constante para conseguir. Es decir, tu entrada en la IE fue precisamente una carrera de esfuerzo para conseguir una de las becas, ¿no? Sí, fue una carrera de fondo, porque conseguí una de las becas que da Diputación, que dan 50 en toda la provincia, que aunque parezca mucho así de primeras, no son tantas, porque además se tienen que dar a los que renuevan de otros años. Y claro, yo estaba intentando conseguir esa beca de tercero de la ESO, o sea, tercero de secundaria, que es cuando empecé a informarme sobre la IE, las carreras y pues todo lo que hacía. Y empecé a trabajar y a estudiar y a conseguir la media, y ya en el último año de bachillerato, que al final lo saqué con matrícula de honor, presenté todos los papeles. Fueron como seis meses de admisión, con entrevistas, con muchísimas pruebas de distintas competencias, de nivel de inglés, y al final me admitieron y me dieron la beca. Un esfuerzo que también habías aprendido en tu paso por el conservatorio de música de Seovia. Sí, 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 el conservatorio, bueno, ya no sigo con él, sí es verdad que sigo muy conectada con la música y con el piano, que era el instrumento que tocaba, pero me enseñó mucho. O sea, me enseñó mucho que puedo aplicar, creo que se podría aplicar a todas las carreras, pero en mi caso también. Primero, a organizarse genial y saber estructurarte el tiempo que tienes, luego el miedo escénico, me ayudó muchísimo a la hora de salir. Ahora salgo y no toco ni doy conciertos, pero sí que puedo salir y hablar más fluidamente, e intento controlar esos nervios y luego toda la perseverancia. Al final tocar un instrumento es hacer un trabajo constante y luego saber mostrarlo también. ¿Hay algún paralelismo en vuestro esfuerzo por llegar, por ejemplo, aquí a estudiar en la UBA, hacer este máster también hasta conseguirlo? Sí, sí. Yo creo que antes de quizá dar mi experiencia, es necesario y escuchando a Estela me quedo flipado, ¿no? Un poco de ese esfuerzo que ha realizado, ¿no? Me acuerdo un poco, en Guinea Ecuatorial he estado dirigiendo, soy el subdirector de un periódico, soy el subdirector de un periódico, y en 2016, yo anteriormente era el redactor jefe, después me nombraron el director adjunto. Pensé que no podría, ¿no? Me decía a mí mismo, Santi, ¿podrás con esta responsabilidad? Porque es más de organizar a los demás, rendir cuentas a los miembros del gobierno, preparar ciertas cosas y defender un poco el periódico donde te vayas. Y decía, uf, ¿podría hacer eso? Y digo, en un momento llegué y llegué a decir, mira, es necesario plantearte ciertos objetivos y seguir trabajando. Y después de un largo tiempo veo, uf, que sí he podido. Es más por el esfuerzo y la dedicación, específicamente con los compañeros que tengo. Y me he dado cuenta que he podido y he hecho un gran esfuerzo, porque en un primer momento no sabía que podría conseguirlo. Con respecto a venir aquí, también por una beca, ¿no? La beca de la Agencia Española de Cooperación. Sabía lo de la beca y un compañero mío ese que estaba postulando. Y me dijo, mira, Santi, están las becas, a ver si podemos postular. Empezamos a postular. Pensé también, porque hubo un momento en el que se nos enviaban ciertos documentos y no sabíamos cómo rellenarlo. Y decía, mira, ¿tengo que dejarlo o no? Dije, mira, vamos a seguir, vamos a seguir. En el último instante, el último día, envié toda mi documentación. Y cuando el compañero tenía ya preparado lo suyo para enviarlo también por correo, encontró que la plataforma, el lugar ya había cerrado. Y digo, uf, que tanto tiempo, tantas cosas que he estado realizando, valió la pena para que pueda postular. Y después, las distintas pruebas que se estaban realizando. Pasé por una primera prueba, la segunda. Y eso es un poco también mirar cuáles son los expedientes. Y en la actualidad estoy aquí. Bueno, pues he conseguido esos sueños que se van cumpliendo. ¿Cuál es tu caso, Stephanie? Bueno, para mí también es un sueño estar aquí, en España y en la UBA, ¿no? Haciendo el máster. Yo desde el 2011, o sea, yo empecé el grado en el 2010, pero desde el 2011 ya quería venir a España. No sabía para qué, pero quería venir. Con el paso del proceso de formación, estuve becada también con tres cuartos de beca en el grado. Y desde el 2015 ya quería venir a hacer un máster. La UBA me admitió en el 2021 y en el 2022. Y bueno, el último año, en el 2022, vine a conocer la universidad, las instalaciones. Me comentaron también de una beca que había, pero bueno, no llegué a obtenerla. Sin embargo, haciendo un esfuerzo, pues pude venir a hacer la maestría, ¿no? Y para mí es un sueño hecho realidad porque quería venir a formarme, quería ver más aspectos sociales que he podido ver ya en la etapa profesional, ¿no? Cuando he estado trabajando en lo que es ayudar a la gente, ver cosas que podrían mejorar su calidad de vida. Y digamos que eso ha terminado siendo mi motivación en formarme para mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que estos testimonios nos van a conectar con dos temas que yo quería poner sobre la mesa. Uno que habla del esfuerzo y que habla precisamente de unos datos que han salido, de la tasa de repetidores en cursos. No estoy hablando de universidad, estoy hablando de cursos por abajo y en el arranque casi de la educación. Y también luego con lo que se ha aprobado en el Congreso sobre la regularización de extranjeros. Es que, por cierto, tú eres la única segoviana de tu clase, ¿no? Soy la única segoviana, sí, sí. O sea, somos más españoles, pero de Segovia soy solo yo. Es casi la embajadora segoviana. Sí, a ver, les gusta preguntarme y tal porque, claro, bueno, una cosa que quería decir es que admiro muchísimo a la gente que deja su país para venir a otro y estudiar, formarse o trabajar. O sea, me parece que es ya un esfuerzo increíble el poder no solo cambiarte y adaptarte a una situación completamente nueva, como puede ser hacer un máster de tu carrera, sino además adaptarte a otro país, a otras costumbres, otra cultura y, en muchos casos, otra lengua, que es lo que le pasa a mucha gente de mi clase. Y, claro, pues en ese proceso, si puedo facilitarles en algo, me preguntan a lo mejor, oye, tal, ¿dónde se puede salir, yo qué sé, a tomar algo? Al principio es como lo mejor para relajarse, o a lo mejor para ir al cine, para dar paseos, ¿dónde están los supermercados? Cosas de ese estilo. Yo en lo que pueda ayudarles les ayudo, claro. Porque en la IE, desde luego, hay no sé cuántas nacionalidades diferentes. Sí, creo que hay como 180 nacionalidades en toda la universidad y en mi clase es bastante variados. Tenemos la mayoría de la gente que viene, son principalmente de Europa, de los países de Árabe, de Oriente Árabe, y luego también algunos de Latinoamérica, muchos de Latinoamérica, que no se tienen que adaptar al idioma, pero el resto sí que tienen que, además de sacar el curso, un título obligatorio de B1 de español. Un esfuerzo añadido, ¿no? Sí, sí, es un esfuerzo. Esa adaptación a las costumbres. Yo en broma decíamos el primer día que venías que ahora que ya vienen las buenas temperaturas, me ha costado mucho acostumbrarme al frío, ¿no? Sí, sí, me ha costado mucho, pero ahora digo, uf, ya... Le estaba contando a alguien que ya soy un segoviano más, ya el frío ya no es un problema para mí, aunque muchas veces me quedo en la cama, no debo salir, porque estaba, antes de salir de aquí, estaba mirando, mira, a menos 20, a menos tal, mira, Santi, quédate unos minutos más. Vas apurando, ¿no? Sí, vas apurando por el frío y digo, pues, es necesario esforzarte, mira, tienes un compromiso, es necesario levantarte y cumplir con el compromiso. Oye, yo lo quería conectar precisamente con lo que os decía de los repetidores, ¿no? La tasa de repetidores que hay a mínimos históricos, tengo aquí un titular sobre la mesa, a mínimos históricos en España, y se abre el debate sobre la utilidad esta de la no repetición de cursos, ya no se repite curso con tres suspensos, son los profesores los que hacen que promociones o no en cada caso, y hay quien se plantea si este sistema educativo, esa tasa de alumnos que repiten cursos, la más baja de la historia, sí, pero quien se plantea también si el hecho de pasar con asignaturas pendientes interrumpe también el desarrollo de quienes están en cursos superiores, no sé cómo lo veis esto, o si es mejor repetir curso, ya que hablamos de esfuerzo, ¿no? Es decir, he repetido, no lo he sacado, me esfuerzo en repetir todo otra vez. Pues, a ver, yo creo que esto es un poco, como todos los temas, y es que depende mucho. A mí esta nueva forma no me parece mal, desde mi punto de vista, hay muchos países europeos que ya tienen, no la repetición, pero otros sistemas en los que el alumno, con todas sus circunstancias personales y las distintas capacidades que tiene, pues se puede ir adaptando al curso. Y sí es verdad que hay muchos casos en los que repetir puede ser una oportunidad, porque, yo que sé, a lo mejor no llegas al nivel mínimo de lo que estás cursando, o a lo mejor has tenido X circunstancia personal que te ha hecho que no te puedas entrar en los estudios, o yo que sé, has tenido problemas en el círculo social y con tu clase no te sientes a gusto y no puedes avanzar. En esos casos yo creo que sí que ayudaría, porque es como una forma de reengancharte y darte una segunda oportunidad. Ahora, creo que hay otros casos en los que la repetición no sirve, porque el alumno percibe como si su esfuerzo o al menos la forma en la que ha estado trabajando no ha servido y tener que repetir todas las asignaturas, todo el curso, cambiarte otra vez de amigos, es como hacerlo todo otra vez y creo que en ese momento, como las ganas que tiene de estudiar, en la mayoría de los casos se reducen y no sirven para que el alumno se proponga mejor. O sea, te puede hacer finalmente retrasar todavía. Sí, puede hacerte en muchos casos retrasar. Y vamos, no quiero hablar por experiencias personales, pero yo que sí que tengo el instituto y primaria más reciente, sí es verdad que en los casos de primaria era diferente y la mayoría de la gente que repetía luego se reenganchaba y ya estaba más a su nivel. Pero en la mayoría de los casos de la ESO no era tanto por el nivel, era más por X situaciones económicas, familiares, de personas que venían, yo que sé, de familias desestructuradas o de otros entornos. Y al final, el repetir, lo único que hacía era que perdiesen la motivación y tuviesen incluso menos ganas de ir a clase. Porque decían, ¿para qué? Este esfuerzo que he hecho para estar otra vez en el mismo escalón. Para volver a subir la escalera otra vez. Exacto. Estefani. Bueno, justo había estado leyendo un poco sobre lo que decías y claro, hay una tasa de repetidores, pero también, como dice Cela, hay una gran cantidad de esos repetidores que pues tienen problemas sociales y generalmente son los que tienen menores recursos económicos, ¿no? Y esa parte también sería fundamental, creo yo, que se vea como brindarles un soporte tal vez desde la parte de, no sé si psicosocial, o sea, o un apoyo dentro de lo que es la salud mental. Porque a veces es un poco difícil para los jóvenes, ¿no? Los niños, los adolescentes que se están formando, que están cambiando su mentalidad, están en una formación de adaptación también al tema de la sociedad. O sea, no sabemos qué problemas puedan estar teniendo ellos en casa que les evite poder concentrarse en sus clases, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Más allá de una asignatura. Más allá de la cuestión académica. Claro, más allá de la cuestión académica. Y a veces también creo yo que importa mucho la forma en como los profesores, hay maestros y maestros, ¿no? Quienes van porque tienen que ir y quienes van porque es por vocación y buscan la manera de llegar a los alumnos, ¿no? Por más que tengan una cantidad grande, no sé, de alumnos en un aula, pero son capaces de detectar el problema de aquellos alumnos que están teniendo menores notas, ¿no? Menos rendimiento. Es la forma también como llegar a ellos para que esto no suceda, ¿no? Y como me dice Cela, probablemente hayan chicos que en lugar de sentirse motivados, se desmotivan por tener que jalar el curso y tener que repetir todo el grado, me imagino, nuevamente. Se hacía siempre, tradicionalmente se hacía eso. Aquí en España, no sé en vuestros países de origen si era así, pero tradicionalmente en España, hace unas generaciones, pues precisamente tenías que repetir todo. Se daba el caso de repetir hasta dos, creo que a la tercera vez en mis tiempos, allá por los años 70, 80, a la tercera vez ya que repetías y conseguías, generalmente te expulsaban ya directamente del centro, ¿no? Y se acababa la oportunidad. Quizás yo tenga más experiencia en repetir, sí. En el bachillerato pude repetir, estuve en el colegio, tenemos un colegio en Guinea, el colegio Claret, sí, de Malabo. Yo era de la primera generación del bachillerato en Claret. Después de haber cursado toda la primaria allá, mi primer año y el primer año del bachillerato, pues no sé qué me pasó, era más jovencito, más niñito, y me quedé con algunas asignaturas y me dijeron que no podían admitirme otra vez, no podía repetir en el mismo centro. Me des... Uf, porque era un centro que ya le tenía muchísimo cariño y me fui a otro. Ese es un ejemplo de lo que decían ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, te desubicas de tal manera que al final dices... Sí, te desubicas, te desubicas y uf. Si luego no tienes esos ánimos y no te encuentras con personas que te puedan ayudar y es necesario que siempre los padres, los hermanos puedan ayudar a los suyos, a los estudiantes, ¿no? Para seguir motivándoles y poder tener lo principal. Es decir, una persona que repite no es la peor persona. Es decir, motivarle de esta manera, no es la peor persona. Hay que quitar esa etiqueta, ¿no? Sí, sí. Que yo creo que sí se tenía, antes sí se dejaba esa etiqueta, ¿no? Sí, sí. El peor estudiante ya como no merece la pena. Pero yo sí creo que no es necesario expulsar a los estudiantes del centro, ¿no? Darles la oportunidad. Yo también entiendo a los profesores, a la directora del centro, es decir, no quieren a repitientes, quieren únicamente un estatus, ¿no? De estudiantes para que cuando lleguen a un concurso, a un lugar, se digan, mira, todos mis estudiantes tienen la mejor nota y todo lo demás, ¿no? Es exactamente esto. Apostar por quienes no puedan llegar. Vosotros hablabais del esfuerzo, lo que tú tuviste que hacer para conseguir esa beca, que entiendo que ese esfuerzo tiene que continuar para que continúe siendo becada. Claro, claro, claro. Sí, tengo que aprobar, obviamente. Pero en este caso también creo que es un poco... O sea, me gustaría destacar que lo que hacen al final es que los profesores deciden si la persona puede pasar de curso o no. Entonces yo creo que en ese momento la evaluación de los profesores es clave. Al final también es parte de su trabajo. Y, por ejemplo, si viene una persona que no se ha esforzado o ha tenido X problemas, pues sí que le puede mandar a repetir con cierta ayuda, más apoyo y tal. Pero, por ejemplo, voy a poner un caso que a mí me dio personalmente mucha pena. Y es que yo cuando estaba en el salto de secundaria del bachillerato, que son como los dos últimos años aquí en España, tenía un compañero que era un crack programando. O sea, todo el ámbito de física, tecnología, programación, era una máquina. Y sacaba unas notazas y tú le veías la media. Y, o sea, espectacular, no bajaba del ocho y medio. ¿Qué pasa? Que teníamos historia de España que era obligatoria. Y historia de España pues no la sacaba porque memorizar no era su punto fuerte. La cosa es que al principio lo sacó un 4, pero es como que entró en ese bucle de decir no voy a aprobar nunca la asignatura. Además, el profesor ya me ha cogido manía porque voy bajando y bajando más la nota y a la mitad de curso se dejó la educación secundaria y no terminó la eso. Y, claro, yo digo, en esos casos, por mucho que te haya quedado una asignatura, realmente merece la pena que te etiqueten como te esfuerzas poco, no eres bueno y tal, cuando realmente en el resto de la asignatura no estás teniendo ningún problema y sabes que no te vas a dedicar a algo relacionado con historia. Ese caso me dio mucha pena porque por una asignatura no sacó ni el título de la ESO. Claro, por lo que dices, ese sistema de que los profesores sean el claustro de profesores quien valore, ¿no? Porque ahí entraría también la parte psicosocial que tú dices, que valore si va a progresar, si le va a poder ayudar, que continúe. Yo creo que ese sistema sí podría ser. Sí, a mí... O está siendo válido, claro. Sí, luego también que sepan organizarse y sepan, a lo mejor, no dedicar tanto esfuerzo en repetir o poner más clases, sino más en un apoyo social de por qué le falta motivación. O sea, en qué background tiene, perdón por las expresiones en inglés, para que haya llegado a este punto. O si tiene problemas en ciertas asignaturas, ¿por qué? A lo mejor tienen que ir más a fondo y descubren que, yo qué sé, tiene, a lo mejor, no un trastorno, pero ciertas dificultades con algunas asignaturas. Yo, por ejemplo, también tuve la oportunidad de dar clases de tecnología, de TIC, tal, a niños con capacidades especiales. Entonces, es verdad que esas asignaturas necesitaban más apoyo, pero en todo lo que era movimiento, orientación geoespacial, me daban mil vueltas. Claro, claro. O sea, que hay que personalizar un poco, ¿no? Hay que personalizar un poco. Que también entiendo la perspectiva de los profesores, y más en centros públicos que hay más gente, que no... O sea, que es un gran proceso el tener que adaptarte a cada persona de clase. Pero yo sí que he visto, por ejemplo, en las clases de inglés, sí que se podía dividir más o menos por niveles, y teníamos tres tipos de niveles en la misma clase, y no pasaba nada. O sea, la profesora lo sabía gestionar, también era una buena profesora. Pero yo creo que sí, a lo mejor invertir más en ese tipo de recursos, y menos en poner en la repetición, que al final pone estas etiquetas, y en la mayoría de los casos, sobre todo en cursos más avanzados, perjudican más que ayudan. Bueno, os iba a preguntar, estaba pensando si vosotros, ahora que estáis estudiando aquí en España, hay mucha diferencia en ese sistema educativo, no digo ya por que se pase o no de curso, sino por la relación que hay entre el profesor y el alumno que hay aquí, con lo que vosotros habéis encontrado en vuestro desarrollo educativo, ¿no? Sí, bueno, yo por ejemplo en lo particular... Por reírse entiendo que sí, ¿no? Sí, sí, es que sí hemos notado la diferencia, o sea, yo vengo de Perú, ¿no?, de Latinoamérica, y por ejemplo, el trato entre maestros y alumnos en Perú, por ejemplo, es más jerárquico, no nos tratamos de usted, y creo que desde ahí ya ponemos como una traba, una pared, con respecto a, no sé, tener la confianza para decirte si no entiendo algo, si no comprendo algo, ¿no? En cambio aquí es más amical, o sea, yo con los profesores aquí me siento mucho más cercana, ¿no? Son como amigos, cualquier cosa que te cueste entender o que quieras más información de algo, están siempre predispuestos, o sea, me gusta mucho la forma de educación aquí en la UBA, por ejemplo. Y una de las cosas, como lo ha dicho Stephanie, no es tanto que la gente memorice las cosas, ¿no?, sino que pueda entender, sacar de su propio lenguaje un determinado concepto, eso es lo más importante. A nosotros nos han dado, tenemos materiales suficientes, posiblemente no lo leemos, ¿no?, posiblemente, pero lo principal de todo es que intentemos ser creativos, intentemos comunicar muy bien, que es un poco el objetivo del máster, y tendremos que ir a la clave, ¿no?, específicamente esto, estos dos aspectos, comunicar muy bien y ser creativos con respecto a lo que nosotros queremos comunicar para poder, así poder vender a la gente, ¿no? Una de las cosas también que lo decía ella, a los profesores muchas veces les llamamos de, perdón por decirlo, Agustín, Ángel, Miguel, esos son mis profesores, y no tanto como el profesor tal o señor tal, no, 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 y quizás una anécdota de aquí, y eso es un poco la parte de España, ¿no? La gente muchas veces se ofenden si les habla de usted, ¿no?, si les habla de usted, y es también la parte de los profesores. Con los profesores también de mi país, muchas veces se tiene ese dato, mira, hay que tener esa diferencia entre profesor y estudiante, entre el profesor, el hoy, el profesor tal, pero sí yo tengo algunos que ya son como un padre, como un hermano, como un hermano mayor, y así muchas veces nos relacionamos. ¿No creéis que se confunde a veces el respeto, no?, quiere decir que yo te puedo llamar de tú, pero te estoy respetando, no sé si... Exacto. ¿No? Perdón, Estela, es una de las cosas que también cuando llegué aquí lo estaba planteando a los compañeros, porque decían, es necesario que podamos tener un... Debe haber un muro, no tanto un muro, ¿no?, sino una pequeña distancia entre el profesor y el estudiante, ¿no? Porque muchas veces nosotros como estudiantes nos pasamos y le consideramos como un amigo más, ¿no? No es nuestro amigo, aunque luego puede ser uno de mi edad y me esté impartiendo clases, debo tener este respeto a la persona. Y la ventaja también es que la mayoría de los que nos imparten son mayores y hay que tener este respeto. Yo muchas veces tengo esos valores, y perdonen por repetirlo, por ese respeto, esta obediencia a las personas mayores. A mí me chocaba mucho cuando conocí a Santiago, que me llamaba hoy usted todos los días. Y aquí lo que pensamos es, me está haciendo mayor, que vale, que soy mayor, pero... Entonces yo, no sé, yo creo que ya la confianza va haciendo que nos llamemos de tú, pero vamos, no sé, hablamos del caso de la UBA, no sé, en el caso de la IES. En el caso de la IES, nosotros llamamos a los profesores por el nombre también. O sea, es más como... Hay una cercanía. Sí, hay cercanía. Además, si es verdad que los profesores están siempre muy dispuestos a ayudarte, incluso a conversar. O sea, he tenido profesores de a nivel personal decir, oye, si están bajando las notas por lo que sea, que sepas que puedes hablar conmigo. Tenemos unos servicios de consiling también, que puedes ir y hablar lo que sea, y hay distintos servicios. Y había algunos alumnos que estaban... O sea, como que fue un shock para ellos, no llamar a los profesores por mir, mister, o sea, como con esa distancia. Y de hecho, tengo una profesora en una asignatura de Humanidades que ya es austriaca. Y claro, es como que hay un mix de todas las nacionalidades, y algunos cuando le piden salir al baño o lo que sea, sí que la llama de Miss. Y ella nos mandó un correo explícitamente diciendo que, por favor, no la llamásemos con ese trato de lejanía, por así decirlo, porque primero no estaba acostumbrada. Y que, o sea, para ella era o Ana o profesorana, que profesor es el título que se le da. Entonces, ahí, si es verdad que estás marcando como el respeto, esa jerarquía, vamos a decirlo, con el término profesor, pero sigue siendo alguien con la que te puedes acercar, puedes hablar y puedes compartir cosas de la clase. No es tanto ese trato tan distante. Cuando leía lo que estudias, el grado que estás estudiando, Estela, me acordaba, no sé si te da clase o no, Dijin Lee. Sí, Dijin Lee, sí. Bueno, algunas veces entra aquí con nosotros a hablar, siempre que hablamos de inteligencia artificial, le llamamos y amablemente. Y me estoy acordando de un profesor, de un ejemplo de un profesor que es absolutamente cercano, didáctico, divulgativo y que da gusto hablar con él. Sí, Dijin Lee me ha dado en este trimestre, bueno, este semestre, que me da Computational Thinking, que es como pensamiento computacional. Y es una asignatura que es tan amplia porque son matemáticas de todos los rangos, para aprender cómo pensar como un ordenador, de alguna forma, y luego enlazarlo con la programación. Y la verdad es que, claro, le pusieron el temario, que era matemáticas discretas, funciones, cálculos. Y él dijo, mira chicos, tenemos aquí estas cosas, que es un poco mezcla de todo, lo que vamos a hacer es, vamos a tocarlo porque sé que lo habéis visto, pero vamos a proponer temas de los que hablar, temas interesantes. Entonces, a lo mejor el otro día, por ejemplo, estábamos hablando de la protección de datos de LinkedIn, que ahora te piden el DNI si quieres verificar tu identidad, que yo personalmente me flipé un poco, porque, o sea, ¿qué va a hacer con mi DNI? Y estuvimos ahí hablándolo en clase. Luego también de la inteligencia artificial, como que propone muchas actividades para que vaya fluyendo mejor la clase y no se haga, vale, llego, pongo el temario, pongo las diapositivas y os lo estudiéis en casa. Por cierto, que lo cuento como anécdota, no sé si me estará escuchando él o no, y igual dice, ¿por qué has contado eso? Pero es verdad, cuando yo le entrevisté hace dos años, le fui a entrevistar a la IE, con la televisión la primera vez, y hablando con el responsable de comunicación, con Roberto, me dijo, pues sí, venga, vas a hablar con este profesor, que es coreano, me dijo. Y yo le dije, bueno, necesitaremos un intérprete. Y dice, no, no te preocupes, que habla perfectamente español. Y cuando llegué, le saludé, no tenía ni acento, absolutamente, digo, pero si no tienes acento, dice, no, no, si yo soy madrileño, si soy de Getafe, sus padres son coreanos, evidentemente tú le ves y dices, claro, voy a necesitar un intérprete, ¿no? Pero es un tipo majísimo, cercano, y es verdad que lo explica todo muy fácil, ¿no? Un poco es lo que hablabais, fíjate la conclusión, hemos sacado ejemplos concretos de lo que es la personalización de la educación, ¿no? De adaptarlo precisamente a las necesidades del alumno, que yo creo que en eso vamos bien. Hablando de Corea, hablando de Perú, hablando de... De Guinea Ecuatorial. De Guinea Ecuatorial, gracias. De Guinea Ecuatorial. Quiero enlazarlo con el asunto que también se está hablando en la actualidad, ¿no? La regularización de 500.000 extranjeros en España, que se ha aprobado por mayoría en nuestro país. Hay los mal pensados que dicen, bueno, llegan ahora las europeas, las elecciones europeas, igual esto es una maniobra, ¿no? Puede ser otra estrategia, eso es política. Una maniobra, es la política, ¿no? Finalmente ha habido solo la oposición, en este caso de Vox, del grupo Vox, pero el resto lo han aprobado, no sé cómo veis estos procesos de regularización. Vosotros precisamente que venís, vosotros dos de otros países, que un país abra de esta manera. Me parece que el argumento escuchado desde el grupo Vox, al menos del portavoz que lo dio, era un poco simple, ¿no? Cuando lo dijo, es que no quiero que España se convierta en Marruecos, ni se convierta en, bueno, cito varios países, ¿no? Yo creo que en el mundo en el que vivimos, la globalización, no sé qué opináis vosotros, cómo hay que afrontar un asunto como este. Ah, bueno, este, en particular yo pude ver un poco el tema, este, y yo creo, soy extranjera aquí, y bueno, lo que yo veo es que ahí se quiere fundamental la parte, o sea, darle mayor importancia a la parte de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Es una forma de regularizarles, hacerles sentir parte de, de igual manera, yo creo que si la propuesta está, y solamente un partido político se ve en contra de esta regularización de los inmigrantes, yo creo que es porque también hay una lista de beneficios que deben de haber, ¿no? O sea, van a poder aportar a la seguridad social, van a poder aportar impuestos, porque ya no van a estar, no sé, en trabajo en negro, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Y que puedan acceder a educación, a salud, a tal vez facilidades también para hacer compras de vivienda, ¿no? Porque no todos vienen, digamos, con aire en los bolsillos. Algunos han dejado sus países, han vendido tal vez propiedades, tal vez cuentan con los recursos, y tal vez tienen ciertas dificultades para poder adquirir una propiedad aquí, o acceder a, no sé, préstamos de parte del banco, a hipotecas, que puedan facilitar su vida y su desarrollo en esta nueva sociedad a la que se han venido a buscar, insertar y a mejorar su calidad de vida, ¿no? De ellos y de sus familias. Y yo creo que sí sería importante. La parte de los derechos fundamentales de las personas es lo más importante, y eso es un poco lo que entiendo que se persigue con esta regularización, ¿no? Muchas veces la gente busca una mejor vida en otra parte, ¿no? Y puede ser negro, puede ser blanco, puede ser lo que sea. No puede ser búlgaro, puede ser senegalés. Al final contribuye para el desarrollo del lugar. No contribuye tanto en el desarrollo de su país, Senegal o Guinea Ecuatorial. Específicamente está en España y está contribuyendo al desarrollo de España, ¿no? Muchas veces, mira lo que ha pasado. Voy en el aspecto del fútbol. El jugador Lami Yamal, ¿no? Su padre es marroquí, su madre es ecuatorguiniana. Si no hubiese esta unión de dos personas extranjeras, no tendríamos a un futbolista como este que está desarrollando mucho en España. Y es un español, ¿no? Lo mismo uno que viene, no se sabe. Uno de los que se vaya a regularizar puede ser también otro futbolista, puede ser otro que destaque. No vamos a escoger únicamente la parte de las cosas negativas por ser extranjero. No, no, no. Al final puede llegar a ser español. Se sabe que no es tan español, tan español. Perdonen por decirlo de esta manera, como Alberto, ¿no? Pero está contribuyendo al desarrollo de España. En caso de que Lami Yamal marcara un gol con la selección española, es España. Mira lo que está pasando con los Williams, ¿no? Los hermanos Williams. Que gracias a ellos, vamos a decir, aunque luego es un equipo, hemos visto lo que ha hecho el hermano menor, pero sus padres, ¿dónde vienen? De Ghana. Y están contribuyendo, están pagando los impuestos. Esas son un poco las cosas, las ventajas que puede haber con respecto a esta regularización. Sí, a ver, yo puedo dar mi perspectiva como española. No puedo contar tanto desde una persona que viaja. Yo en algún momento también viajaré, a ver, por estudios o por lo que sea. Entonces también me gustaría ser bien recibida. Y yo creo que esta medida es espectacular. Primero, porque para mí la diversidad siempre ha sido un punto en el que la gente puede florecer y es favorable para la sociedad al final. O sea, en mi universidad, que es tan diversa y hay gente de tantos países, yo lo veo mucho. Gente que viene de, yo qué sé, de Colombia. Gente que viene de Estados Unidos. Gente que viene de Serbia, de Japón. Que vienen aquí y dicen, es que Estela, me encanta tu país, me voy a quedar aquí a vivir. Y yo me siento orgullosa de decir, hay gente que ha dejado su país y quiere estar aquí, vivir aquí y que son unos auténticos cracks y obviamente están dando lo mejor de sí para quedarse, trabajar y aportar. Y claro, luego la regularización de esta gente lo que va a ayudar es que, primero, que estén protegidos. La mayoría están en una economía sumergida, en la que trabajan en negro la mayoría. No tienen seguridad social, si les pasa cualquier cosa, no son conocidos como ciudadanos. Entonces, yo creo que tampoco eso es lo que deberíamos aspirar, a que no tuviese ningún tipo de respaldo por parte del gobierno, al menos por parte del país. Bueno, luego ya sin entrar en el tema de comercio, prostitución, que esos ya llegan y aunque tengan papeles, se los quitan directamente. Yo creo que es una buena medida. Y creo que cuanto más gente venga a colaborar de fuera, mejor, va a favorecer. Pues me da alegría escucharos, la verdad, que las nuevas generaciones. Es que yo creo que, Estefani, has citado, has hecho una pincelada que es fundamental. No todos vienen con aire en los bolsillos, decías. Yo creo que, no sé si tenéis la sensación de que cuando se habla de extranjeros que llegan a nuestro país, parece que todos sois metidos en el mismo saco. Todos son personas, todos son válidos y seguro que, volviendo a lo que decíamos de la educación personalizada, todos tienen su camino o su canal donde puedan participar y colaborar de alguna manera. Pero claro, hay muchas visiones muy diferentes. O no todo es delincuencia, como citabas tú, la prostitución. Tendemos a etiquetar a todos. Bueno, un poco de la reflexión de lo que dijo Estela. Claramente, el brindar un respaldo a nivel político a los que vienen de fuera, es importante porque, como menciona ella, si tú dejas a una población vulnerable, por ejemplo, quienes están en prostitución, trata de personas, metidos en temas de drogas, etc. O sea, si no tenemos un respaldo para estas personas, ahí se van generando los problemas sociales que después desencadenan muchas más cosas, que podrían llegar a un punto de no ser, que no podrían controlarse, digamos. Por ejemplo, yo vengo de Perú. ¿Tenemos un problema de inmigrantes en mi país? Pues sí. Si nosotros en mi país no podíamos con nuestras propias tasas de criminalidad, o sea, de nuestra propia gente, pues cuando han venido de otros países, esto ha aumentado. ¿Esto qué problemas ha traído? Nos ha traído mayor problemas del control de la criminalidad en las calles, mayor número de tratas de personas, que nos traen un mayor número de personas desaparecidas. Ahí va mi TFM, por ejemplo, de investigación que estoy haciendo acá en la UBA, que es sobre las cifras de las personas desaparecidas en Perú. Y más o menos la problemática está relacionada. Pero yo creo que es una problemática porque mi país no ha tomado las medidas legales para brindarle a estas personas las facilidades de ingresar. Y también mi país tiene, por ejemplo, nuestra economía todavía es 70% informal, solamente un 30% es formal. Entonces, te va trayendo varios problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí, que desde el gobierno lo estén planteando, el hecho de brindar mayores facilidades a quienes vienen de fuera, brindarles los derechos fundamentales, pues es mejor porque van a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y el impacto que se va a ver es que todo se mantenga en armonía, ¿no? Que mantenga la armonía que una sociedad debe detener. Sí. Estaba mirando a Stephanie y decía, mira, es necesario que la gente pueda contribuir. Esto es un poco lo que se necesita, que la gente contribuya al desarrollo de un determinado país. Y las cosas que hacen, ¿no? He leído historias de africanos, es lógico, yo soy africano, y he tenido constancia de ciertas historias de senegaleses que muchas veces han dejado sus estudios, es decir, eran de los mejores en su universidad, han intentado dejarlo, recaudar lo mejor posible, los fondos posibles para venirse a España. No de la mejor manera, ¿no? Pasar por otras fondos que muchas veces se les engaña. Y cuando llega aquí se encuentra con ciertos desafíos, ciertas cosas que le parece ser que es un mediocre, que no vale para nada. Pero ya se ve después cuando se regulariza su situación. Y es necesario poder ofrecer esta manera, ¿no? Porque, ¿por qué se está haciendo ahora y anteriormente no se hace? Es un poco, podría decir, que puede ser una estrategia, ¿no? De cara a las elecciones europeas para que se diga, bueno, España, todo lo demás y tal. Pero a la hora de regularizar, a la hora de facilitar todas estas cosas, y no solo decirlo, aprobarlo, no. Cumplirlo. Sí, sí, intentar cumplirlo. Porque muchas veces hay cosas que se dicen y no se llega a cumplirlo. Y no poner muchas trabas, no. Hay que traerle el siguiente papel o lo otro. Y no pasar muchos días para la tramitación de un determinado documento. Porque se puede decir, se va a regularizar, pero pasaría también su tiempo. Yo creo que todas esas propuestas comienzas del enero de este año, o septiembre, sí, ya se estaba empezando a hablar, pero ¿cuándo, por qué ahora surge este...? Ahora se tiene que hacer realidad. Sí, sí, bueno, porque hay muchas opiniones. No nos perdamos en la burocracia, ¿no? Y en el papeleo. Que no se vaya a guardar en el cajón. Sí, sí. Exacto. Claro. Sí, dime. No, quería destacar que, con lo que han dicho ahora del papeleo, estuve ayer también leyendo de una noticia, que a lo mejor es también con las elecciones europeas, pero creo que el Parlamento Europeo ha aprobado una ley para ayudar a los países del sur de Europa, que son los que recibieron más inmigración, a reubicarse por el resto de países de Europa sin importar, pues eso, el tamaño o la cercanía que tengan a la cantidad de gente que les llega. Entonces, bueno, no sé si eso también será una medida política y tal, pero creo que sí que puede ser, a lo mejor, bastante útil para, pues eso, países que a lo mejor tienen ciertos problemas en la economía y tal, y no pueden absorber la cantidad de inmigrantes que llevan, poder llevar los otros países donde puedan continuar su vida. Y al final se puedan... En cualquier caso, si deja beneficios, bienvenidas sean esas herramientas políticas o esas estrategias políticas. Perdón, aunque luego también sea una parte política, muchas veces la... Yo sé que los problemas de un país son del país, es decir, Guinea Ecuatoria tiene sus propios problemas, pero muchas veces los países europeos tienen consecuencias, como decirlo de esta manera, razones por las que un determinado individuo sale de un país para venirse a otro. Dilo directamente, culpa. Sí, tiene culpa. Muchas veces tiene esta culpa. Occidente tiene mucha culpa, y eso es verdad, de lo que ocurre en países como pueda pasar en África. Indistintamente, por ejemplo, en Senegal, indistintamente que sean los culpables de que la gente pueda emigrar, porque no solo vemos a la gente que llega, mucha gente muere. En el camino. Mucha gente muere. Y si son capaces de poder, quizás políticas sociales, juntamente con el país, para que Santiago se pueda quedar ahí, formarse y poder desarrollar su propio país, aunque luego pueda llegar a España y pueda formarse y después llegar a ir a su país, sería ventajoso y no se recibiría. Porque, como se ha dicho, cuanto más emigrantes recibes, más dinero, supongo. Uno puede creer que también es un negocio. Bueno, me encanta escucharos. Estamos, en el fondo, escuchando a Gloria Estefan, mi tierra, la canción, y yo creo que va a ser un buen colofón. Teníamos muchos más temas, pero se nos ha ido prácticamente una hora de tiempo, Estela, a que se pasa sin sentir. Además, no estaba mirando absolutamente nada. Pues un minuto sobre las 10 en punto de la mañana. Yo os agradezco que hayáis estado aquí. Os emplazo a próximos jueves, a este Vive tu futuro, que yo creo que aprendemos mucho al escucharos. Están nuestros siguientes invitados. Hoy es el Día Internacional del Parkinson, el Día Mundial del Parkinson, y tenemos aquí fuera, que van a entrar ahora mismo al presidente, Javier Herrero, de la Asociación de Parkinson Segovia, y también a su gerente, a Teresa. Yo creo que es el conocimiento de estas enfermedades y la visibilización a través de días mundiales es muy importante. Y os cuento, Javier, el año pasado en una entrevista me contaba es que quien no conoce el Parkinson ni los síntomas que tiene, a veces, en las primeras fases de enfermedad, nos ven por la calle andar mal o temblar y piensan que estamos borrachos, decía. Sí, sí. Es una lástima, ¿no? Es no ponernos en el papel de los demás y no tener esa tendencia de la sociedad que tiene a perder el respeto a los demás porque le ves mal. Sí, hay que tener en cuenta esto, es que es necesario preocuparse, son problemas sociales, aunque luego pueda tener vinculación con la sanidad, son problemas sociales en los que hay que tratar de ello y que las personas puedan, se pueda ir sensibilizando a la gente que mira, esto puede pasar y no porque esté borracho, sino por un determinado hecho, ¿no? Puede llegar a esa situación. Santiago, muchísimas gracias, un placer escucharte. Gracias otra vez más, Alberto, por invitarme. Y conversar contigo. Gracias. Nos llamamos de tú, ¿vale? Sí, sí, sí. Estela, muchísimas gracias, un placer también haberte recibido, espero que quieras repetir que vuelvas por aquí. Pues sí, sí, me he quedado con ganas, he estado muy cómoda y muchas gracias por invitarme también. estás en tu casa, en Vive Segovia. Estefani, muchísimas gracias por tus aportaciones, la verdad es que comparando ejemplos de países, de culturas diferentes, siempre aprendemos mucho más y volvemos a esa globalización, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, nuevamente, Alberto, yo ya me siento segoviana de corazón, como te había dicho, y estoy encantada siempre de poder venir y intercambiar los temas y los conceptos. Pues nada, ahora Estela, que es la embajadora segoviana, pues lo que tiene que hacer es hablar de nosotros, precisamente, en esas 183 nacionalidades diferentes y vamos aportando nuevos valores aquí a nuestra cultura. Yo lo diría, y además muy contenta de volver a clase es decir, he estado en la radio. Bueno, pues ya sabes que luego lo puedes escuchar en podcast y se lo puedes poner incluso a ellos. Esa es una foto que es más demostrable que ha llegado. Nos podemos hacer una foto ahora. Venga, muchísimas gracias. Nosotros enseguida continuamos, les dejamos con esa canción, con Gloria Estefan, y continuamos enseguida hablando de ese Día Mundial del Parkinson. de mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar, y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando, de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás, la tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira, si no te ve más. La tierra donde naciste, no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces, y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás, siguen los fregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna, sigo a giro entonando el sol, y cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre en la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma, cuando tú no estás, la tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira, si no te ve más. Tiene un quejido, tiene un lamento, nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos, sí señor, oigo ese grito, dime el recuerdo, corre en mis sangre, la llevo por dentro, como no, canto de mi tierra, ve y cerca, sufro ese dolor que hay en su alma, aunque esté lejos, yo la siento, y un día regreso, yo lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!